Los vecinos que viven en cercanías del Caracol ubicado en el principio de la avenida litoral piden que limpien la ubicación debajo de este puente, ya que se encuentra sucio y lleno de basura y es muy peligroso en horas de la noche, afirman, ya que la gente baja a estas inmediaciones a realizar acciones indebidas. Muy buenos días, me voy a felicitar a su canal, a ser uno. En principio, a ser desconocido de la preocupación de este lugar, especialmente para las fiestas de Chotillos, este lugar, como ustedes verán, es de aquí a este lado. El fin de semana anterior que fue el convite, la gente empezó a bajar, bueno, mayormente la gente que consumía bebidas alcohólicas, a hacer sus necesidades. Yo pedí por favor a la alcaldía, ayudarnos a ver la forma de cómo se extingiera este lugar o darnos un espacio, digamos, una puerta, algún tipo de rejas, porque yo mismo lo puse. No sé si se da cuenta, es de las catreras, tanto en los dos, hasta los hogares no que nos ayuden, que nos colaboran, porque es un enfoque de infección y a la vez también es peligroso, porque hay jóvenes que ingresan aquí o parejitas, imagínense, no saben las cosas, que es aquí. Y es muy peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!